Para contarte canto, quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien, me haces bien Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente me haces bien Me haces bien, me haces bien Para contarte canto, quiero que sepas Cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos